Si el de ti no me lleva un amigo, una nueva herida sangrará conmigo El silencio de dolor y pena, dentro de mi guitarra siempre al lado mío Si la suerte me dio de regalo, en este momento que fuimos hermanos Moriré, moriré con usted, porque somos palma de la misma mano Voy en busca del mismo camino, buscando placeres entre mis amigos Y si un día ya no tengo ganas, deciré hasta siempre, siempre hasta mañana Quiero ver y ya la ver, comprender, si muero cantando no es de parecer Sin amigo es todo en la vida, es caudal de penas, también de alegría Yo soy parte de aquella riqueza, que tiene el destino de todos los días Muchas veces dejamos amores, llorando promesas, también ilusiones Pero siempre son los sentimientos, que tiene el destino de amigos y pasiones Voy en busca del mismo camino, buscando placeres entre mis amigos Y si un día ya no tengo ganas, deciré hasta siempre, siempre hasta mañana Quiero ver y ya la ver, comprender, si muero cantando no es de parecer Hemos querido con esta tonada, poder recordar a dos seres queridos Aunque ya no estén con nosotros, pero en mi memoria los llevo pormigo Para Alejandro y Goyo Zapata, en este homenaje que aquí les dejamos Me despido quedando angustiado, porque en un abrazo quisiera estrecharnos Voy en busca del mismo camino, buscando placeres entre mis amigos Y si un día ya no tengo ganas, deciré hasta siempre, siempre hasta mañana Quiero ver y ya la ver, comprender, si muero cantando no es de parecer Quiero ver, comprender, si muero cancelé, si muero cantando no es de ор etti